Música Música Viernes de la semana 28 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaba unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la lavadura de los fariseos, es decir de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los pueda arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden cinco pajarillos por dos monedas. Sin embargo, ni uno de ellos se olvida a Dios. Y por lo que ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos de Jesús están llamados a iluminar a los demás con lo que reciben de su Señor. Por eso se les da estas recomendaciones. Primero, que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, o sea, de su hipocresía. La levadura de los hombres más religiosos es la hipocresía. Esto es muy frecuente en tiempos de Jesús y lo es ahora. En los altos cargos normalmente ocultan cosas que no pueden aparecer ante la opinión pública. Las actitudes de los fariseos no son de fiar, pues predican una cosa y hacen otra. Hablan de Dios y someten a los sencillos con normas, leyes y preceptos que Dios mismo no cumple. Segundo, que la verdad siempre acabará por saberse. Lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. Es necesario mostrarse con sinceridad que se sepa todo. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tables, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Los vicios ocultos algún día saldrán a la luz. Las instituciones y organizaciones religiosas son de tal naturaleza y funcionan de tal manera que no tienen más remedio que vivir ocultando, disfrazando, disimulando, porque son personas con sus limitaciones y miserias, que tienen que aparecer ante la gente como profesionales de la ejemplaridad. Tercero, que no tengan miedo de dar testimonio de Cristo ante el mundo. Lo peor que les puede pasar no es el martirio, porque en ese caso el premio de Dios era grande, sino la muerte espiritual. El que alguien nos incite a la apostasía, porque entonces sí que la ruina es definitiva, y estén preparados para sufrir persecuciones, y no tengan miedo a los que matan el cuerpo, está siendo perseguido, rechazado, juzgado, calumniado, no temas. Él te sostendrá, te cuidará, y te dará la fuerza para serle fiel. Dichas palabras del Maestro exigen una profunda confianza en Dios, estar convencidos de la eficacia del mensaje que se debe transmitir. Por su misma naturaleza el Evangelio se difunde, y pone en cuestión toda la vida de la persona. Se exige al mensajero una franqueza a toda prueba, y una profunda confianza en Dios. Jesús les exhorta a que sean veraces en lo público y en lo privado, valientes ante quienes amenazan la vida humana, se valoren como hijos de Dios, y no desprecien la propia capacidad de transformación de la realidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.